A todos los que están llenando el progreso Y yo sé que tu amor es un testigo Que hay de tu gusto y que no va Dice nada, entre tu vida y yo Y entre sombras nos vemos y andan Por el tiempo, lo mismo que es todo Mírame Por el tiempo, lo mismo que es todo Y yo sé que tu amor es un testigo Y yo sé que tu amor es un testigo Y yo sé que tu amor es un testigo Y yo sé que tu amor es un testigo Y yo sé que tu amor es un testigo Y yo sé que tu amor es un testigo Y yo sé que tu amor es un testigo Y yo sé que tu amor es un testigo Y yo sé que tu amor es un testigo Y yo sé que tu amor es un testigo Y yo sé que tu amor es un testigo Y yo sé que tu amor es un testigo Y yo sé que tu amor es un testigo ¡Gracias!